Una obra de estampón y espósito Quedémonos aquí Porque sin compasión rodar Amor la flor se ha vuelto a abrir Y hay gusto a soledad Quedémonos aquí Nuestro cansancio es un poema sin final Que aquí podemos terminar Abre tu vida sin ventanas Mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana Tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío Basta de noches y de olvidos Basta de alcohol sin esperanza Deja todo lo que ha sido De sangrarse en ese ayer Sin fe Tal vez de tanto usar el gris Te ciegas con el sol Pero eso tiene fin Después verás todo el color Amor, quedémonos aquí Amor, asómate a la flor Y entiende la verdad Que llaman corazón Deja el pasado acobardado en el fangal Que aquí, aquí podemos comenzar Abre tu vida sin ventanas Mira lo lindo que está el río Mira lo lindo que está el río Sin fe Sin fe ¡Suscríbete!